Pues sí, parece que hay que tener un poquitito de cuidado con Zelda Echoes of Wisdom. Por lo visto el juego ya se está filtrando. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto y ya os lo digo. O sea, yo no he buscado activamente contenido spoileable de Zelda Echoes of Wisdom. Evidentemente no me quiero spoilear nada. Pero es verdad que tampoco me he encontrado accidentalmente con nada. Simplemente con el dicho de que el juego se ha filtrado. Y es verdad que hay pruebas de ello. Es decir, ya hay copias rondando por el mundo. Hay fotos de dichas copias del juego abierto, la caja y demás. Por lo tanto, no sé si se ha filtrado o es susceptible de hacerlo. En cualquiera de los casos vengo aquí a advertiros que tengáis mucho cuidado. Y una vez más a debatir sobre la vulnerabilidad que tiene Nintendo con estas cosas. Y es algo que por más que intentan acatar no consiguen solucionar. Y es una pena, tío. Porque cada lanzamiento medianamente importante o potente de Nintendo. Se acaba por filtrar semanas antes de salir al mercado. Y es una putada sobre todo para los fans, para los seguidores. Porque estamos ahí, susceptibles de ser spoileados de aquellos juegos que llevamos meses esperando. Y eso es una pedazo de mierda como un templo. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneva. Descargando la app o entrando en la web directamente. Eneva está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneva con el link que tienes en la descripción de este vídeo. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, parece ser que Zelda Ecos of Wisdom se está filtrando. No quiero tampoco, como digo, pecar de alarmista. Porque lo dicho, yo no me he topado con nada y no sé hasta qué punto es real que se haya filtrado. Lo que sí que es real es que hay gente que ya tiene el juego en sus manos. Eso es real. Ya hay fotos rondando por redes sociales y eso sí que lo he visto, ¿vale? De gente que ya tiene la caja y demás. Y ya os adelanto que el arte interior no es como a mí me hubiese gustado, que es ese arte del mundo del vacío. Hubiese sido genial. No, parece que el arte interior de la caja... Bueno, no os lo cuento, por si consideráis que es un spoiler, mejor lo averiguáis por vosotros mismos. Pero sea como sea así, hay gente que tiene el juego en sus manos. Y por lo tanto es un juego que es fácil que tarde o temprano, si no lo ha hecho ya, que lo desconozco, efectivamente se filtre. Y esto es lo que solía suceder. Y es verdad, y quiero aclararlo desde ya, ¿vale? Que Zelda Echoes of Wisdom no está teniendo ni la misma repercusión, ni tampoco creo que llegue a tener la misma importancia, ni vaya a suceder lo mismo que con Tears of the Kingdom. Yo creo que el Tears of the Kingdom fue un punto de inflexión para Nintendo, en el cual dijeron, vale, esto tenemos que empezar a solucionarlo de una vez por todas, ¿no? Que es un problema que Nintendo Switch lleva arrastrando, bueno, Nintendo lleva arrastrando mucho tiempo, pero sobre todo Nintendo Switch lleva arrastrando pues toda la generación. Juego importante que sale, juego importante que se filtra y sale semanas antes, bueno, para los que surcan los mares del Caribe, ya me entendéis. Y esto es una putada para los demás, es una putada para todos los que esperan el día de lanzamiento. Porque ya no el problema es que haya alguien que lo pueda jugar antes en su casa, que eso debería darnos completamente igual. El problema es cuando esta gente es gilipollas y intenta spoilearle el juego a la peña. Ya sabéis que con Tears of the Kingdom fue algo bastante grave, o sea, como dos semanas antes, semana y media antes del lanzamiento, ya estaba rondando precisamente la ISO por ahí para que te descargases el juego, lo jugases, etcétera, etcétera. Y ya sabéis también el caso de Metroid Dread, donde páginas como Kotaku fomentaron directamente la piratería del juego. Ya aquello fue, bueno, apoteósico. Luego, es que nos han baneado, es que estamos en la lista negra, es que si eres imbécil, pues eso es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, gente, sí, Echoes of Wisdom está rondando por ahí. Hay gente que lo tiene en sus manos, copia física. Esto quiere decir que si cae en las manos de una persona que tenga las capacidades para, de alguna forma, dampear el archivo del juego, pues es muy probable que acabe ya, como digo, filtrado. Que desconozco si a estas alturas lo está ya o no. Que si todavía no lo está, es muy probable que lo esté en los próximos días, incluso en las próximas horas, porque es así. Si hay gente que ya lo tiene en sus manos, puede conseguir, yo que sé, con una MiG Switch, ya sabéis, con el cartuchito este, poder dampear la copia y demás. De alguna forma, pues puede trasladarlo al PC y, bueno, de ahí subirlo a internet y ahí ya no hay vuelta atrás, como bien sabéis. Es verdad que desde que Nintendo metió mano con todo el tema de Yuzu, que ya sabéis todos lo que sucedió, que aquello fue una polémica que flipas, y la cagada que cometieron los del emulador al intentar lucrarse de esto, que fue los que les llevó directamente a juicio. Bueno, no llegaron a llegar a juicio, sin que cojones, directamente dijeron, no, no, o sea, pagamos multa y a tomar por culo, y hagamos un acuerdo, ¿no? Les convenía hacer esto, precisamente por la cagada de intentar lucrarse. Es verdad que desde entonces, y de esto hace ya aproximadamente un año, cuando sucedió todo lo de Tears of the Kingdom, y bueno, este año ya tuvimos todo el tema de la polémica de Yuzu, del emulador y otros emuladores que han ido cayendo detrás, ya no se filtran tanto los juegos, pero sigue sucediendo. Y al final siempre es un poco de la misma manera, y es porque aquellas copias físicas llegan antes de tiempo, a donde, bueno, supongo que almacenes y demás, que es que es inevitable, si vas a distribuir las cosas en físico, no te queda otra que ir repartiendo en el tiempo, pues toda esa distribución, que vaya llegando a almacenes, de ahí que vaya llegando a tiendas, que esté disponible el día uno sin ningún tipo de problema, es decir, todo esto se tiene que hacer con una antelación, y es lógico. El problema de Nintendo es que es muy fácil dampear una copia, es decir, si tú tienes el cartucho en formato físico, y es fácil, si trabajas en un almacén, si trabajas en transporte, si trabajas en tal, puedes llegar a tener acceso a esas copias físicas de una manera muy anticipada, estamos hablando de que todavía faltan dos semanas para que salga el juego, y hay gente que, como digo, ya lo tiene en sus manos, faltan de hecho 10 días, sin ir más lejos, y, hostia, es muy sencillo que alguien tenga la capacidad de dampear esa copia y subirla a internet. Es muy sencillo que eso suceda, y ese es el problema que Nintendo todavía no ha conseguido acatar con Nintendo Switch. Sí, ya han conseguido acatar, como digo, ese problema que podían tener con cierta simulación, ciertos emuladores, perdón, la compatibilidad de algunos juegos, etcétera, etcétera. Pero este problema es una cosa que no puedes solventar, es que Nintendo no la puede solventar. Sí que se podría llegar a hacer de ciertas maneras y de ciertas medidas, como hacer que cada juego tuviese como una especie de clave que se tuviese que activar a través de internet, y hasta entonces el cartucho fuese inservible, pero también creo que esto es un precio muy alto a pagar para todos los demás que no tenemos culpa de nada, también te lo digo. Porque seguramente cada juego tendría un único uso vinculado a una consola o a un perfil concreto, y claro, haría inservibles o pisapapeles si estos juegos se quisiesen reutilizar en otra consola, invalidaría la segunda mano, etcétera, etcétera. Entonces, son medidas que evidentemente son viables para Nintendo, pero que nos perjudicarían a todos, pero solventarían a la vez este problema, y es algo que a mí no me gustaría que pasase, pero es una putada porque cada vez que hay un juego importante sucede esto. Luego es muy probable que Nintendo acabe por decir, pues es que voy a hacer esto, voy a vincular las copias físicas a los perfiles, y otra vez utilizados en cada perfil no se van a poder utilizar después, y espero que esto no suceda, ¿vale? De hecho hubo casos con el MiG Switch que lo que hacía era replicar exactamente el archivo del cartucho con el mismo código y toda la mierda, y lo que hacía era que si Nintendo te pillaba utilizando un código replicado que ya había sido utilizado en otra consola, te podía banear la consola, y este era el peligro del MiG Switch, porque podías comprar un cartucho que anteriormente hubiese sido dampeado, comprarlo de segunda mano en una tienda de alguien que lo ha comprado, lo ha dampeado, se ha quedado con la copia digital copiada, y ha devuelto el cartucho a la tienda. Te lo compras tú de segunda mano, ese cartucho ya tiene otra copia, por lo tanto Nintendo detecta que estás utilizando una copia que ha sido dampeada y te perjudica a ti directamente, también al otro, ¿vale? Perjudica a todos aquellos que tengan la copia con el mismo código. Sí, son cosas que han sucedido, o sea, es una mierda, pero es que es la consecuencia de todo esto. ¿Pero qué tendría que hacer Nintendo? Pues claro, aumentar la seguridad. ¿Pero cómo aumentas la seguridad? Ya cuando lo que estás haciendo es meter los juegos en una caja, enviarlas a una empresa de transportes, que no debería tocar nada del interior de ninguno de los paquetes, y lo único que tendría que hacer es llevarlo del punto A al punto B, y del punto B que sea la tienda directamente, y la tienda ya lo ponga, como digo, al mercado, a la venta, el día correspondiente donde Nintendo les diga, ya podéis hacerlo. El caso es que por el camino siempre hay alguien que se salta la ley, y mientras alguien se salte la ley, estos problemas se van a seguir dando. Así que lo dicho, gente, este vídeo es para advertiros de que no sé qué va a pasar a futuro con Nintendo Switch 2. Yo imagino que Nintendo querrá poner aún más medidas para que estas cosas no pasen, porque evidentemente a Nintendo no le interesa que pasen estas cosas, como entenderéis. Entonces, a ver qué es lo que hacen a futuro, pero sobre todo también para que tengáis cuidado. Como digo, desconozco hasta qué punto el juego realmente se ha filtrado en Internet, ¿vale? Yo sí que he escuchado a gente decir que ha visto cosas y demás, yo, la verdad, no he visto nada, ni ninguna prueba ni evidencia que demuestre que el juego se ha filtrado como tal. ¿Vale? Pero tened cuidado. Lo típico que siempre os decimos en estas ocasiones, empezad a silenciar ciertas palabras y demás, ¿vale? Que puedan ser susceptibles de ser algo que os pueda spoilear, ¿vale? Porque la gente es muy hijaputa, tío. La gente no tiene consideración ninguna, les importa una mierda, incluso lo hacen a posta, en plan para joder, porque saben que te van a molestar, ¿no? Spoileándote algo. Bien lo sabéis que lo hacen, que conmigo lo hicieron con Tears of the Kingdom, y si lo tuviese delante le hubiese dado tal tortazo a esa persona que no se hubiese levantado, pero bueno, total, no lo tuve delante. Así que, gente, como entenderéis, esto es una mierda, tened cuidado, no sé hasta qué punto es real que se haya filtrado, pero por si acaso es mejor prevenir que cular, ¿vale? Es un juego que además nos va a dar una vuelta de tuerca, una trama distinta, no sabemos hasta qué punto va a cambiar ciertos patrones de la franquicia, y está claro que es un juego que va a ser importante a nivel narrativo. Vamos, por lo que yo pude jugar, como digo, sí, creo que el juego va a tener su punto de interés en muchos términos en cuanto a su historia se refiere. Por lo tanto, yo os aconsejo que silenciéis palabras, que tengáis cuidado, que seáis previsores y previsoras con todo el tema de los posibles spoilers, ¿vale? Porque puede ser una putada que, lo sé perfectamente cuando estás esperando un juego con muchas ganas y encima estamos hablando de una de nuestras sagas favoritas aquí en el canal, ¿no? Pues es una mierda, es una mierda las cosas como son. Así que nada, tened cuidadito, ¿vale? Y ya está, veremos a ver qué es lo que sucede. Diez días nos quedan para que salga el título, lo tendremos en nuestras manos y por supuesto, a su debido tiempo, pues también tendremos aquí en el canal, como digo, pues gameplay, impresiones, no sé si análisis, lo que tenga que llegar y cuando se pueda, gente. En fin, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Adiós. Adiós.